Yo afeliciento de sentimental Tim Miguel This is the remix Yeah Nicky Jam No, no Johnny Press Dos leyendas Mi alma llora Recordando aquellos días y las horas Que pasábamos felices sin demora Juntos en la playa observando las olas Y como vienen y van un día te fuiste y ya no has vuelto Ahora tengo un corazón que muere lento A nadie estoy culpando pero es lo que siento Tal vez me escuches tú o solamente el viento Baby como te olvido Me duele haber perdido Ese amor que creí tan mío Y que hoy solo es un vacío Baby como yo olvido Tus besos, los latíos De tu pecho Yo te extraño y te lo digo I miss you baby I miss you baby Y soy un hombre pero estoy llorando Y esta canción espero que estés escuchando Solo estoy deseando Y tu regreso estoy esperando Y si no vuelve el tiempo irá sanando Y si no vuelve el tiempo irá sanando Y si no vuelve el tiempo irá sanando Y tu regreso no te puedo olvidar Y escucha tú siempre serás Mi alma llora Recordando aquellos días y las horas Que pasábamos felices sin demora Juntos en la playa observando las olas Que te vienen y van, un día te fuiste y ya no has vuelto Ahora tengo un corazón que muere lento A nadie estoy culpando, pero es lo que siento Tal vez me escuches tú, fue solamente el viento Baby, cómo te olvido Me duele haber perdido Ese amor que creí tan mío Y que hoy solo es un vacío Baby, cómo yo olvido Tus besos, los latidos De tu pecho junto al mío Yo te extraño y te lo digo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh